¡Eh! ¡Estamos de vuelta! Chicos, avísennos que venimos. Bueno, hay dinámica de juego. Sí, señor. Hay dinámica. Empezamos así como programa experimental de la U, ¿no? Pero bueno, vamos. Dinámica de juego. Vamos a proceder a explicar que el programa de hoy ha estado buenísimo, cargado de maquillaje, de mamás, de bebés, de todo. Pero la parte más interesante ha llegado porque es que... El conocimiento. ¡Claro! Y además ya entramos en la fase de partidos de CONCACAF. Y esto está por iniciar. Y por supuesto, nosotros hoy estamos todos así de representar. Así que venimos con un jueguito de fútbol. Y lo mejor... Santos Cano llega, Santos Cano, ven. Alcanzamos. Bueno, vamos, vamos, vamos. ¿Y cuál es el premio? Lo mejor es que hay premios para nuestros televidentes, por supuesto. Y es una deliciosa cena en Maisa para dos personas. Puede ser en el de Condado del Rey o en el de Brisas, en el que quieran. Tengo una consulta para que la gente entienda en la casa. La gente en el live tiene que elegir un equipo. O el de Gaby y el de Sara o el nuestro, ¿verdad? Esto, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Ellos son un equipo y ellas son otro equipo. ¿Cuál es el nombre de su equipo? Nosotros somos Make Up by Ashley. Así se llama nuestro equipo. Make Up by Ashley. ¿Y cuál es el nombre de su equipo, chicas? Mujeres explosivas. Mujeres explosivas. Me gusta ese nombre. Cuidado y explotan antes de empezar. Nosotros tenemos una barra, una barra. Tenemos que crear una barra. Ok, vamos a explicarle, antes de eso, vamos a explicarle a los televidentes cómo hacer para saber con cuál equipo se van a identificar. El primero que en este momento diga en el live de Instagram, arroba mujer PA, yo apoyo al team de Pablo o yo apoyo al team de Sara, va a ser la persona representada por cada uno de los equipos respectivamente y va a concursar por ese premio espectacular. Si me apoyan, yo le doy el premio. Bueno, si pone voy al equipo de Gaby también o al equipo de Ashley, ¿no? A ver, vamos. El primero que diga a ti. A ver, ¿a cuál le van? Pueden ganar una cena para dos personas si ganan, ¿eh? Voy al de Sara, pusieron ahí. Ya tenemos representantes. Perdiste la cena. Ya tenemos a Pablo. Perdiste la cena, Dibet, pero te quiero mucho. Las preguntas son de fútbol, por si no te dije. A ver, ¿quién le va a Pablo y a Shlani? A ver, a ver. ¿Qué dice ahí? Malvis. Listo, listo. Vamos, Malvis, listo. Ya tenemos a nuestros dos televidentes representados. ¿Por qué corres eso para allá? Porque tú haces trampa, ¿sabes? No, pero debemos irnos más atrás, ¿sabes? No, 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 Javi. Esa cosa no se dice en el... Sí, así es. Vamos. A ver. Ahora sí, procedemos a iniciar el juego para ver si las chicas se logran ganar. Mírate, pero esto lo está estrobando, yo creo. Vamos, Pablo, vamos. Tú, Pablo. Chao. Si responde mal, pierde, pastelazo. Ojo, reglas, reglas. No pueden tocar la campana sin que yo haya terminado la pregunta. Y si la persona que la toca, la di cerrada, pues le hace el turno a su contrincante. O descartado. ¿Estamos de acuerdo? Vale, dale. Ah, y tienen cinco segunditos para responder. No se lo pueden pensar la vida entera. Ajá, ajá. Vamos, primera pregunta. Guárdale las garras esas que entiendes. Échalo más para adelante. Esta está fácil, esta está fácil. Venga. Ajá, espérate. ¿Dónde se celebrará el mundial? No, ve, ya perdió porque la tocó antes, gracias. ¿Por qué te pasa? Yo respondo. Termina la pregunta que respondo. Pero Pablo está haciendo trapa porque Pablo tenía la mano aquí también. Pero tú la tocaste. Pero no la toqué, mami. Esa es la prueba. No, no. No, no. Sí, no. No, eso es. Manos atrás. Manos atrás. Qué viva, pierde ella y ella pone las reglas. Manos atrás. Cambia la pregunta también. Me gusta, Pablo, tú sabes que eso es más justo porque tú también eres vivo. Tú sabes. Manos atrás. Está chica, pústra, composa. Manos atrás, Pablito. Vamos a salir aquí agarrándonos de los pelos. Los pelos o algo. Así es mejor. Otra pregunta. Eso era una pruebita ahí. Otra pregunta. Viene. Nombra a tres jugadores de la selección actual de fútbol panameña. Negritillo, El Pala y Carrasquilla. Muy bien. Punto para el equipo de Pablo y Aslany. Venga, el turno de Aslany y de Gabrielita. A ver, pregunta. Espera porque Gaby hace trampa. Gracias a Dios, no veo. Esta pregunta está buena. Va. Ande para allá. Quiero, quiero, quiero que lo deshapen. ¿Qué hace Pablo aquí? Vamos, Aslany. A ti vos. Quiero ver. Vaya para su lado. Oye, pero si los equipos tienen que ayudarse. A ver, se pueden ayudar entre ustedes dos y entre ustedes dos, pero no más. A ver. Mano atrás, niñita. Mano atrás. Mano atrás tú, tramposa. Viene la pregunta, viene la pregunta. ¿Qué país ganó el Mundial de Fútbol 2014? Catorce. Ay, no escucho. Cinco. ¡No, que más! ¡No! ¿Cuál? Sí. La notó, la notó. Vamos. A uno. Esto está reñido. Chicos, no vale así. Está haciendo trampa. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Correcto? ¡Bien! Pará, pará. Le están zapeando, chicos. Bien, bien. Le están zapeando. Bien, bien. Yo escuché ahí, mira. Pasó por ahí, le zapeó. Oye, somos un equipo. Le toca ahora, Aslany. Tú toca, tú toca porque ellas hacen trampa. Toca igual. Y lo grabaron solo. Tú toca, tú toca. Vamos, siguiente pregunta. Y lee ahí. Está leyéndote ahí. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¡Le pagaron! No veo. ¿Cuál es el... Más atrás. Vamos. ¿Cuál es el nombre y nacionalidad del técnico actual de la selección de fútbol panameño? ¡Ay, no me cojas! Trampa, trampa. Cogió mis manos. Dinamarca. Dinamarca es... Y... Cristensen. ¡Vamos! A ver, la respuesta es Tomás Cristensen. Y en efecto, el señor es danés. Vamos a darle el pulgar. ¡Besos! Lo que no sabe es que es danés, pero nacionalizado español, ¿verdad? No importa, no cuenta dónde nació. ¡Gracias! Los de la cagraron el punto. Vamos dos a dos. Vamos dos a dos. A ver, siguiente pregunta. Pablo, te toca. ¡Oh, Pablo! ¡Eres tramposo! ¿No? Esta está buena, esta está buena. A ver. ¿Qué países... Las manos atrás. Manos atrás. Manos atrás, tramposo. Manos atrás, Pablo. Manos atrás, atrás. No, las tienes sueltas. Ahí va. Ahí va. ¿Qué países, además de Panamá, se encuentran en el grupo D? Ya. Eh... Ok, yo escuché a Santos. Él dijo República Dominicana. Ajá. Dominica. La parecida es Dominica. Ajá. El que va a jugar mañana, Anguila. Anguila. ¿Te decís todo? ¿Te falta uno? No, dos más. Barbados. Barbados. ¡Oh! ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? ¿Cuántos dijo Anguila, Barbados, Dominica? República Dominicana y Panamá. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ginny Pai! ¡Ginny Pai! ¡Ginny Pai! No, porque ya está saliendo todo. ¡Hachala! ¡Vamos, vamos! No le gusta perder. Pero si no dejas ahí, lo ven. Es el turno de Ashley. No, pero agarra tu celular porque no sé qué... No entienden. Agarra tu celular. Yo soy oftalmólogo, no veo. ¡Vamos! ¡Pero Sara sí! Ay, Dios mío. Yo tengo vista 2020, pero no vi nada. Me avisan, ¿no? Me avisan. Me avisan. Ya estamos listos. A ver, viene la siguiente pregunta. ¡No me borres! Ya. Pablo, deja la trampa. ¿Qué significa en el fútbol la expresión 4-3-3? Delantero, media cancha y defensa. Es una formación. No. ¿Qué dice producción? ¿Qué dice producción? Es una alineación. Es la alineación. Está probada. Si la persona que va a responder sabe menos de fútbol que yo, no me puede decir eso. Es una formación. Está bien, está bien. Forma con 4 defensores, 3 volantes, 3 delanteros, forma con 3, 5, 2. Es una formación de fútbol. La alineación son los nombres que van en esas posiciones. ¡Ya estamos aquí! Ajá, ajá. Ahora, Ashlani. A ver, yo dije 4-3-3. ¿Qué quiere decir el 4? 4 defensores. 4 defensas, 3 mediocampo y 3 delanteros. ¡Ahí está! Justo para los pelados. ¡Eso para los pelados! ¡Claro! Me querían robar porque le pagó. Vamos con otra, vamos con otra, vamos con otra. A ver, ¿cuál es la canción icónica? ¡No! ¡Dója la trampa, Pablo! ¿Cuál fue la canción icónica del Mundial de Fútbol 2010? ¡Guaca, guaca! De Shakira. ¡Eso ni es! Lo que pasa es que yo hago maquillaje, no hago baile. No le vamos a dar el punto si no hacen la coreografía común. A ver, baile. ¡Pusica Adriancito, por favor! ¿Y guaca, guaca? Pero tú te ponla a ella a ser la capital de Qatar, ¿vale? ¿Quién te mando a ganar este punto? ¡Vamos, vamos, otra! ¿Qué? Está bailando otra cosa ahí. Ese no es el paso, ese no es el paso. ¿Cómo lo hace guaca, guaca? Ya se lo guaca, guaca para hacer dos, chicos. Ah, una más, una más. Una más, una más. ¿Una más? A ver. Help. Ahí. Acá. Pablo toca muy rápido. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Desde que empezó el juego hemos estado uno contra uno. ¿Ajá? Esta, como es la última. Tocan todos. Todos. Se dañó la campana. Pero todas las manos atrás. Manos atrás, manos atrás. Todas las manos atrás, chicos. Las manos atrás, fundamentalmente. A ver, vamos a buscar. Vamos a buscar una buena. ¿Qué es bandera? Me avisan, me avisan. Ahí va. ¿Cuál fue el resultado del partido de Panamá versus Dominica? ¡Sí, carajo! ¿Cuál? Ven acá, no te hagas la mentirosa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El resultado de que Panamá va a ir a Dominica. ¡Dos, tres, cuatro! ¡No he terminado! No he terminado. Déjenme terminar. Entonces tocó antes, correspondo yo. Panamá versus Dominica en la primera fase de eliminatoria de CONCACAF. No, había que terminar. Tocó antes. ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! Chicos, empate. ¡Para que es el punto! Usted dijo, si tocan antes de la pregunta, no vale. ¿Se acuerdan? Es la primera. No, pero es que ya se quedó pausada. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Una última y ya. ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! Que venga Barça en la callada de juez. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Escúchame, vamos! Aquí el árbitro, aquí el árbitro soy yo. Así que se hace lo que yo diga. Esto deberíamos hacer los vasos. ¡Manos atrás, señor! ¡Manos atrás! Por eso va acá. Ya vas a empezar con la mano, pues, ¿no? Y por meter la mano... ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! Y lo haces cuando yo termino la pregunta. Nombre del actual portero de la selección de fútbol... ¡Ya! ¡Ya tocó antes! ¡Tocó antes! ¡Ya! ¡Tocó antes! ¡Tocó antes! ¡Ya! ¡Tocó antes! ¡El Manota Mejía! ¡Ganamos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Gracias! ¡Ya! 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 ¡Me llevo la contabilidad! ¡Gracias! ¡El equipo de ganador es el equipo de ganador! ¡No! ¡Espérate! ¡Porque somos las mujeres explosivas! ¡Tranposa! ¡No nos quedamos atrás! ¡Me llevo la mesa! ¡Tranpa! 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 ¡Ya no vamos! ¡Ya no vamos! ¡Ya no vamos! ¡Ya no vamos! ¡Lego! 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 ¡El ganador producido, por favor! ¿Quién ganó? Creo que era Melvia. ¿Melva? ¿Pero ganaron ustedes o nosotros? Nosotros. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. ¡Malvis, Malvis! ¡Malvis, Malvis, Malvis! El ganador de la cena en Maisa para dos personas es Malvis, mi amor. Mándanos tus datos a El Diem y recuerden, pueden disfrutar de esa cena y además disfrutar de todos los partidos de la eliminatoria de CONCACAF por las pantallas de NEXT y también por VIVA Canal 33. ¡Oye, construimos un equipo, oye, mira! ¡Saludo a Vinmez, que fue el equipo de las tramposas! Oye, estuvo bastante reñido, las pelas se defendieron bien. Pablo se abrió un hueco aquí y dije, oye, no puedo, él no esperaba. ¡Mira las rasgulladas de Sara! ¡Oh, mentira! ¡Miren! ¡Miren lo que me hizo Sara, un tatuaje de teléfono! ¡Todos! ¡Mira, mentira, Ashlani! ¡Todos son unos tramposos! ¡Gracias por la invitación! ¡Súper! ¡Excelente! ¡Divertido! ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias por la invitación! ¡Buen fin de semana! ¡Apoya al equipo! ¡Los queremos! ¡Gracias por la invitación! Adiós